¡Vamos! ¡Gracilero, racilero! ¡Qué amargados en TV! ¡La misa no es con caipirinha! ¡Con un grano con ferné! Ahí estábamos escuchando este nuevo hit que está rompiendo con todo la nueva música, la cumbia papal que está sonando en todas las radios en todo el mundo dio que hablar estos temas que salieron hace poquito con nosotros en aire de noche el placer de presentar a uno de sus éxitos, así decirlo Fernando Estraneo, más conocido como Pichu es un actor y humorista uruguayo nacionalizado argentino y nos divierte todos los domingos sin codificar ahora por Telefe ¿Qué tal Pichu? ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¿Cómo anda maestro? El gusto es mío de poder hablar ahí con ustedes en aire de noche ¡Qué grande Pichu! Un placer que estés acá en nuestro programa mi nombre es Lucas y contanos un poquitito qué se siente este nuevo éxito que están haciendo que ya lo venían haciendo en América ahora en Telefe Bueno, la verdad, mucha alegría mucha participación pero una alegría con cautela no es que lo hicieron en fiesta todo esto este cambio fue muy fuerte para todos nosotros fuerte porque 5 de Ficar empezó siendo un programa que no se sabía qué rumbo podría tener y si duraría dos o tres meses y mirá qué loco que ya cumplimos seis años un programa que pasó de lo deportivo a lo humorístico Telefe ya hace dos años que no tenía la mira el año pasado me acuerdo que hicimos una reunión a ver qué onda che, qué hacemos qué hacemos y medio como que nos echamos un poco para atrás dijimos no, no pará, pará pará consideramos que no estábamos más audio todavía para un canal tan grande y bueno este año como que dijimos porque vimos que el año pasado hoy muy grande este digamos el acompañamiento de la gente para sintodificar en eso bueno nos aclargamos también con eso de decir bueno yo qué sé o la metemos contra un palo o se le fue para arriba exacto pero bueno gracias a Dios por ahora por ahora parece que la metimos contra un palo por ahora vienen con todo pero estamos muy sí estamos muy felices las da muy felices este pero aparte es una doble felicidad porque si leíste alguna de las notas para nosotros tiene un un marco muy especial esto porque es volver al canal donde era tu casa ¿no? donde yo me vine de mi Montevideo con dos bolsitos y empecé a hacer ese largo camino empezando a empezar el video match después tuvimos tantas temporadas con el proceso de ese programa tan exitoso que nos dio muchas cosas esos serían tus comienzos ¿no? allá por el 90 tele fue en los 90 conducía un programa de niños se llamaba Jugo de Colores y hacía titres también personajes conducía y ahí fue que la gente de Video Match nos conoció ¿no? que fue acá en el 4 que trabajábamos nosotros y bueno en Canal 4 nos conoció a todos nosotros ¿no? y ahí hicimos una amistad y bueno después dijimos che habrá una oportunidad nos llevaron los teléfonos a nosotros y a poquito fueron llamando para el castro así que fue una experiencia interesante empezaste bien de abajo y bueno ¿qué se siente trabajar hoy en día con gente con tanta buena onda como Yayo Pachu se nota se nota que se divierte mucho ustedes ¿es así? sí mirá nosotros siempre viste que uno ha tenido muchísimos compañeros sí con todos hemos tenido la verdad un a ver un comportamiento bárbaro pero siempre tenés como más afinidad con otros y nosotros por ejemplo con Gusto González o con Pachu siempre hubo una química muy buena especial éramos un poco los que siempre andábamos los más jodosos viste lo que medio éramos más desestructurados viste que andábamos siempre jodiendo por los pasillos hay muchos más compañeros también pero nosotros también como que ya de antes siempre hubo una buena química y bueno y esa química a la larga viste se llama y bueno y se junta entonces me acuerdo que cuando empezaste en Ciengur musical me había llamado yo no podía porque tenía gira y tenía radio y bueno estaba allá yo de primera con con el mago reo que después vino el leo los embajes y todo y bueno siempre me llamaban me decía loco venís lo visitaba venís porque siempre hay una una química increíble bueno ahí ingresé yo y después a la larga necesitábamos otro más y bueno y justo Pacho andaba en esa vuelta de que le gustaba el programa y todos dijimos está Pacho es ideal para para el programa para el programa y jodiendo y si hoy nosotros vivimos ahora vamos a hacer el programa eso es lindo vamos a hacer el programa y nos vamos a divertir realmente armar un buen grupo eso es lo importante no no eso eso te diría es el a ver la frutillita de quizás de este éxito que que tiene el programa porque si vos no tenés un buen grupo ahí no no te das cuenta a la larga cuando un buen grupo se lleva bien y le va bien las cosas y eso es lo que yo quiero en resaltar de que no hay ego no hay estrellato somos todos compañeros y tiramos para adelante y tiramos en un mismo carro y la verdad que se nota se nota Pacho buenas noches Mauro te habla ¿cómo te va? ¿cómo te va Mauro? ¿todo bien? todo bien perfecto contento de escucharte escuchar ¿qué sentís con las repercusiones? por ejemplo el otro día Boca Independiente compitiendo con ustedes ¿cómo? con una competencia como Boca Independiente el domingo pasado ¿no? fuerte un clásico de los más importantes del mundo y ustedes así todos pudieron casi flagelar su rating hicieron 8,3 un promedio de rating que tiene usted entre 10 y 12 bajaron a 8,3 pero que no es nada para un domingo y un clásico con esa magnitud que se mantengan y que tengan este éxito y que encima trasladen su público de lo que era América a Telefe y se sumen porque convengamos que Telefe tiene su éxito ¿cómo vivís eso? ¿cómo lo sentís? mirá nosotros ya sabíamos de antemano que iba a ser un domingo difícil justamente por eso no solo que estaba el clásico sino que estaba la carrera también y bueno no te olvides que también mucha gente afuera por el feriado era un domingo de Pascua era un día complicado dijimos bueno yo que sé la verdad que soy sincero le dijimos vamos a divertir como siempre y bueno el rating sea el rating que sea que vamos a hacer sabemos que son días especiales pero bueno en el vivo vos siempre tenés como ese bichito que te brinca empezamos y vemos que en el corte del primer tiempo de Boca Independiente el productor de nosotros que es muy inteligente Gustavo Pabal dice vamos ya a alargar la cumbia nueva papá dice porque se fue en el corte y estamos casi empatados creo que estamos en 10 los dos en 10 puntos maravilloso te das cuenta genial logramos empatar el partido y en un momento logramos ganarle al partido pero porque estaban en el entretiempo pero bueno le ganamos pero le ganaste a Boca Independiente si y después bueno sé que la gente te le peta va re chocha de contentar porque dice che loco como la remaron los felicitamos y bueno nosotros si es por remar olvidate que si ustedes son especialistas hacemos 4 horas igual remando son especialistas si Pacho otro Pacho y Yayo yo creo que Yayo yo creo que ahí yo creo que todos los disfrutan ¿no? el programa pero a la vista de todos creo que Yayo es el que mejor la pasa porque se lo ve llorar o sea llora el muchacho llora Yayo se mata de risa porque es un loco que él como que se va a divertir ahí va ese quizás si me apurás es el que más se va a divertir es que nosotros no sé que a veces también un poco el secreto no nosotros no decimos nada por ejemplo viste que yo ahora al último programa siempre estoy haciendo como tributo a poner a Ami Wayne si 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 me morí con la Rihanna con los negros claro viste y yo no no sé no saben ni cómo voy a salir yo no sé eso fue un poco el secreto nuestro cuando se va macuñado a Amacri te volás si si a Amacri me pasaba de alguien y todas esas cosas ya yo no veía entonces cuando veía se moría de risa y a ya yo le daba mucha risa también pero yo me acuerdo particularmente de los últimos programas la peña en la que estuvo David Briega ya yo no estuvo estuvo todo el tiempo con la cabeza gacha llorando ese programa fue increíble lo que pasa que sabes que pasa también que a veces la gente no escucha hay gritos de atrás de cámara que son terribles ya yo escucho esa cosa y el otro día viste que estaba yo lo digo estaba 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 el pelado con polera viste el pacho entró el pelado con polera y entonces mi idea aunque es terrible también es un guacho que es muy gracioso muy creativo en un momento le dice callate pelado palero no te lo jodiendo no y ya yo toda esa se desmaza se muere y los gritos los gritos que te pegan de atrás entonces es toda una joda es como dijo al final que yo lo respeto mucho dijo que éramos una estudiantina esto es una estudiantina pero bueno con esa estudiantina va bien buenas noches Pichu mi nombre es Vanina hola Vanina ¿cómo te va? hola bien vos un placer escucharte bueno no quería recordar aparte de estos personajes increíbles que estás haciendo últimamente a Rafael con el tema escándalo en la época de video match si ya sé ya sé vos lo que me decís es el video que un día cuando fue Mateico hicimos escándalo que estaba yo hacía Rafael Martín Bossi hacía de Julio Iglesias y Miguel Delsen de La Degrasosa no puedo ver ese video y no reírme Pichu tengo dos preguntas para hacerte a ver si están con vos puede ser que haya algún revo por ahí que cuente algún chiste algo para ir de noche un revo sí no puedo alzar mucho la voz porque ya hay alguna gente que está durmiendo sí 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 está bien pero te cuento uno dice che escúchame una cosa sabés que yo quería un trabajo paralelo y entonces me ofrecieron estudiar el grima y estudiar el bañil o sea estoy entre la espada y la pared es muy bueno es muy bueno otra cosita acá que no es apellido nuestro sino de un invitado que tenemos hoy que lo vamos a nombrar en breve al aire te lo tiro vos como primicia tenemos a Tito Sueldo invitado constante panelista de Duro de Domar está acá en nuestros estudios muy bien Tito Sueldo y él es fanático de de tu personaje de Oji y Junque ay Tito mi amor me encantaría que seas la genial en paleo me dije lloró la pata en tu cama y mi burrito llorón que buenísimo yo sos un genio Pichu lo querés saludar está Tito acá Pichu buenas noches como anda maestro un placer un gusto saludarte Pichu te quería contar una cosa cortita yo otro día anduve por el centro iba a actores y estaba Oji Junque en la puerta no me mueve yo estaba con unas botas media raras y los lentes y el tipo me miró así de arriba abajo y me acordé de Whatsapp me acordé de vos porque viste lo gracioso la verdad que me divierto mucho con ese un abrazo Pichu sos un capo igualmente y bueno también un gran cariño a toda a toda tu gente gracias que también va a ser un programa muy muy pero muy bueno yo conocí a Pachu personalmente es un y Pacho estoy con ustedes claro yo hice un par de skills si si grabé con Pacho genio total Pacho es un niño es un niño grande si todos somos chicos grandes Pichu ya lo vamos a cruzar es así como dijo todos llevamos un niño un niño dentro y malas embarazadas Pichu esto es apellido mío ¿me puede hacer un Pachu? si o no Pacho 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 sabes que a veces en la calle me dice me hace un Pacho y algunos viejos que pasan que no sé en el programa me hubieran un desincalado si 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 no pero es genial es genial son las cosas y si no la otra vez casi en el mayo que me pasó y la señora me dice la verdad lo que transmitís la alegría se nota nos llega mucho la verdad y te quiero pedir que nos dejes un saludo a toda la gente de aire de noche te voy a hacer el enroque de los simpson con sin codificar dale dale a ver hola mi nombre es Romero ustedes que escuchar aire de noche uno de los mejores programas de la radio y después te tomas una cerveza no es así igual que empiezas sin codificar si señora si señora es que para eso mi hijito te tomas cerveza yo me tomo mi abuela está más lindo si señora grande grande pichu genio maestro muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros por aterrarnos y por dar la alegría todos los domingos y por hacernos reír sanamente por apoyarnos y aguantarnos estamos como que con las pilas puestas en 5 difíciles porque es una apuesta bastante fuerte y estamos ahí estamos ahí por ahora bueno todos los éxitos todos los éxitos para este año te deseamos lo mejor y bueno a seguir disfrutando de esto tan lindo que hacen bueno muchas gracias y bueno como te decía gracias a ustedes por acordarse y por el apoyo de domingo tras domingo un beso a toda la gente bueno pichu muchísimas gracias gracias por estar con nosotros abrazo abrazo hasta luego hasta luego ahí pasaba pichu fernando estraneo pasaba con nosotros en aire de noche nos hizo divertir muy bien vamos una tandita y ya volvemos el malambo style el clip del malambo style dale a ver el malambo style yo estaba en el rancho con toda la paisanada estaba metasau metavino y empanada se hizo en la muy tarde y cuando todos ya acaban empecé los gritos y aquí no se puede nada salgan todos a la pita por favor que yo llanto pónganse botanle cuero que se largó en el balón esta canción que canto yo ya comenzó el malambo style el malambo style el malambo style el malambo style china sexy